No es que quiera yo rechazarte corazón, pero todos los sábados tengo reunión Allá en el parque donde hay que llegar, punto a lespar, empezan la oración Mi amor, aunque me digas que me he visto de chapelo y que estoy grande para estar en estos juegos No cambiaría por nada todos los momentos, campamentos, excursiones, caminatas y canciones o no Porque soy scout y a mucha honra, he aprendido tantas cosas ¿Cómo no podrías hoy imaginar? Tendrías que estar en mi lugar Porque soy scout y a mucha honra, he aprendido tantas cosas Como tú no podrías imaginar jamás Aunque tú pienses que estoy loco por usar pantalón corto y querer salir a ayudar Y que me consideres raro porque no quiero ir al andro y a bailar Porque me llama más un bosque que una discoteca Porque me gustan más los montes que una premia Porque quiero dejar al mundo mejor de lo que lo encontré Porque soy scout y a mucha honra, he aprendido tantas cosas Como tú no podrías hoy imaginar Tendrías que estar en mi lugar Porque soy scout y a mucha honra, he aprendido tantas cosas Como tú no podrías imaginar jamás Porque soy scout y a mucha honra, he aprendido tantas cosas Como tú no podrías imaginar, he aprendido tantas cosas